Bueno, estamos en plena sintonía con la mejor música y aquí vienen más peticiones musicales Tu radio te saluda, ¿cómo estás? Ay, hola chico, ¿cómo te va? Por favor, hazme como una canción Claro que sí, aquí te la tocamos toda Dime, ¿cuál canción? Ay, mi canción favorita, mígno Quiero escuchar Agüento Refri A ver si me repites qué canción Sí, esa es la que quiero Agüento Refri Listo, te la ponemos A ver DJ, dispara de Agüento Refri Vamos, suénale 101.7, tu radio te entiende A ver DJ, dispara de Agüento Refri A ver DJ, dispara de Agüento Refri